Bienvenidos a todos a esta entrevista que vamos a compartirles, mi nombre es Juliana Molina, soy la directora de Admisiones y Relaciones Públicas del Gimnasio La Montaña y en esta oportunidad estoy acompañada de María Mercedes de Brigad, rectora del Gimnasio La Montaña. Bienvenida María Mercedes. Muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad vamos a iniciar una entrevista porque te quiero preguntar sobre cómo es la propuesta del colegio de información académica, es reconocido el Gimnasio La Montaña históricamente por su rigurosidad académica y quiero saber eso, cómo se vive, cómo se plantea y cómo es para los estudiantes. Pues mira Juli, voy a arrancar como por el, cuál es el principio que está detrás de ese rigor académico que mencionas. Lo que nosotros estamos convencidos o nuestro punto de partida es que tú puedes impactar la sociedad en la que vives si tienes las competencias necesarias para eso. Si tú tienes una cantidad de buenas intenciones y eres una persona súper bondadosa, servicial, pero no te hemos dado las competencias para que pongas eso en función de la sociedad, pues no logramos nada. Y otro principio que tenemos detrás de eso es que lo académico, el rigor académico no deben ser dolorosos, deben ser parte del desarrollo de un niño o de una persona, es querer aprender, estar interesado en el conocimiento e ir formando una serie de hábitos y de funciones que le permitan acceder al conocimiento de una manera llena de motivación. El ser humano por naturaleza quiere saber de su entorno y tal vez la escuela a veces sea equivocado en presentar el conocimiento como algo doloroso. Nosotros creemos que no, que el conocimiento es muy valioso, que los niños son capaces de dar mucho más de lo que a veces nosotros les pedimos y el rigor académico es eso, es lograr un genuino interés por el conocimiento mezclado con unas habilidades y con un desarrollo de sus funciones ejecutivas tal que les permita acceder a ese conocimiento de una manera de esfuerzo, pero muy tranquila y con mucha motivación. Ese es el fundamento de eso. Y en ese sentido, evidentemente nuestros estudiantes salen muy bien preparados en nuestros resultados cuando ellos quieren ir a la universidad, que es donde nosotros nos medimos. Nosotros más que medirnos en unas pruebas estandarizadas que también las presentamos y lo que sea, pero nuestra medida final es que nuestros estudiantes puedan ir a la universidad que quieren, a estudiar la carrera que quieren. Y eso lo logramos muy bien, lo logramos muy bien a partir como de un proceso balanceado, pedagógico. Creo que eso es lo que se llama rigor académico en la montaña. María Mercedes, este es un manejo que tiene 35 años de fundado y en el transcurso de este tiempo ustedes han estado permanentemente actualizando la forma en la que los niños aprenden, los contenidos que se suministran, etc. Quería que nos contaras sobre esto y sobre cómo las habilidades del Sino 91 entran en esta propuesta pedagógica también. Mira, hoy día contamos con la fortuna de tener muchos recursos y de que las ciencias del aprendizaje hayan evolucionado y realmente se han convertido en unas ciencias muy muy importantes. Y eso nos da a nosotros muchos elementos para mejorar nuestra labor. Nosotros somos un colegio muy estudioso. Las personas que dirigimos y trabajamos en este colegio estudiamos mucho y siempre estamos en la puta en el tema del conocimiento de cómo se aprende y cómo funciona el cerebro y de qué manera logramos motivar mejor. Y en ese sentido, por supuesto, hace varios años ya hemos entrado con mucha fuerza en el tema de las habilidades del siglo XXI que les dan a nuestros estudiantes posibilidades importantes de no estar concentrados solamente en las disciplinas que conocen, sino tener además unos elementos como habilidades comunicativas, pensamiento creativo, pensamiento crítico, trabajo en grupo, trabajo colaborativo, que son habilidades transversales que les van a facilitar su acceso al conocimiento, su acceso al trabajo, su vida familiar. Entonces, son habilidades que trabajamos transversalmente en todas las áreas y en muchas actividades adicionales a la vida académica. También te quisiera contar qué parte de nuestra propuesta y dentro de esa línea de estar como en lo último que se esté viendo exitoso en la educación, el gimnasio en la montaña tiene una mirada de un aula centrada en el estudiante. El aula del gimnasio en la montaña es algo así como un pequeño laboratorio donde nuestros estudiantes están aprendiendo a partir de hacer cosas donde el maestro se convierte en una persona que estructura un camino y una ruta para que ellos haciendo cosas y explorando logren un aprendizaje duradero. Cuando me hablas de eso, recuerdo como a los padres de familia que se sorprenden mucho cuando hablamos del sistema de evaluación y las no calificaciones y eso en un mundo competitivo como en el que estamos, cómo se manifiesta, cómo se representa y qué impacto tiene. ¿Por qué no nos cuentas sobre el sistema de evaluación del colegio? Mira, arranco por decirte que el gimnasio en la montaña siempre ha evaluado cualitativamente desde su fundación y un poco siempre tranquilizo a los papás diciéndoles pero mire, nosotros siempre hemos evaluado así y nuestros resultados con sus hijos siempre son unos resultados de muy alto nivel. ¿Cuál es la concepción que está detrás de esta manera de evaluar? Es la concepción de una evaluación que debe ser la orientadora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la medida en que tú concibes la evaluación como algo que te va señalando la ruta la evaluación tiene que despojarse de esa mirada juzgadora, qué miedo me van a evaluar para volverse, paremos acá, miremos cómo estoy y nos toca devolvernos, nos toca direccionar por acá, nos toca direccionar por allá y eso es lo que nosotros, para nosotros es el gran valor de la evaluación. Nos va señalando el rumbo y nos va mostrando en cada momento cómo se está dando el aprendizaje, si se está dando o si no se está dando. Y entonces lo que hacemos es que cuando un estudiante presenta cualquier evidencia de su aprendizaje, que es como lo que llamamos evaluaciones, lo que los profesores hacen es revisar esa evidencia y retroalimentar con palabras, escribir qué estás logrando, qué no estás logrando, en qué cosas hay que profundizar, qué corrección hay que hacer. Entonces ese niño recibe esa evidencia y la información que le da a esa retroalimentación es muy valiosa y habla fundamentalmente del aprendizaje. Y ese es el camino que vamos evaluando en la vida cotidiana y al finalizar cada periodo académico, porque nos lo piden el Ministerio de Educación, damos un concepto, generalizamos con un concepto que no es muy de nuestro agrado, pero para responder un poco a las demandas del Ministerio de Educación. Ese es un sistema que potencia altas expectativas, que nos hace reconocer a nuestro estudiante en lo que él es puntualmente y en lo que está haciendo y que no está haciendo comparaciones con los otros. Para Mercedes, muchos padres de familia llegan con mucha curiosidad sobre si el polio es bilingüe, cuántos idiomas ofrecemos dentro de la formación académica, si tenemos diplomas internacionales, cuéntanos un poquito de eso, cómo es el gimnasio de la montaña. Bueno, arranco por el tema de las lenguas. Definitivamente la montaña es un colegio bilingüe español-inglés, la lengua materna es el español y la segunda lengua es el inglés. Y en este proceso arrancamos con un preescolar y una primaria donde prácticamente todas las asignaturas se dictan en inglés, excepción hecha de religión y español. En primaria además educación física es preescolar, es todo en inglés. Partimos de un modelo en el cual partimos de una inmersión, donde el niño esté inmerso en muchos momentos, en la mayoría de los momentos del colegio, en esa segunda lengua. En la medida en que van subiendo y en la medida en que entran algunas asignaturas, como por ejemplo, historia de Colombia, geografía de Colombia, cosas que tienen que ver directamente con nosotros, o literatura, escrita en habla española, pues vamos pasando en esas materias, las dictamos en español. Hasta octavo grado siempre vamos a dictar en inglés, matemáticas, ciencias naturales, inglés, música, arte y ciencias sociales dependiendo. Todas esas materias siempre se dictan en inglés. El noveno, decimo y once, que tenemos ya como ahí abrimos, y ahora te paso a la pregunta que me estás diciendo. El noveno, decimo y once, nos abrimos y tenemos, nosotros tenemos un bachillerato orientado por los AP. Los AP o AP son cursos con un currículo internacional, en donde los niños, los estudiantes de noveno, decimo y once, pueden profundizar en áreas de su interés, o áreas que se relacionan con su opción profesional, y funcionamos con unos currículos novedosos, traídos desde afuera, donde además ellos se pueden certificar. Entonces, te voy a poner un ejemplo, hay un curso de precálculo entre los AP, y un estudiante que quiera ir a la universidad y le va a tocar una cosa fuerte en cálculo, puede hacer el curso de precálculo, es un curso de alta intensidad, de altas demandas, y puede terminar el curso y pedir certificación, esos son unos exámenes que nos mandan de afuera, y con esa certificación ir a distintas universidades. Esa es una opción, pero nuestros estudiantes también pueden hacer la opción de lograr el AP diploma, que es, yo tomo varios cursos de estos, todos tienen que tomar varios cursos AP, y con eso puedo pedir ese diploma. Y ese es un diploma que también tiene un valor importante en el mundo entero. No es obligatorio sacar ese diploma, un estudiante puede decir, no, yo tomo los cursos, pero voy a usar solamente este para la universidad. Puede ser que un niño diga, yo simplemente quiero tomar los cursos, certificarme en unos, o no certificarme en ninguno, pero todos tienen la posibilidad de obtener ese diploma, porque en su currículo tienen que hacer esos cursos con un nivel de profundidad muy interesante. Nuestros profesores se capacitan en esos cursos, para dictar esos cursos hay que recibir un entrenamiento por fuera, y con unas metodologías muy particulares, y nos tienen que evaluar desde el College Board, que es donde se origina este diploma AP. Y tenemos también el aprendizaje de una tercera lengua. Nuestros estudiantes a partir de octavo estudian francés, los que quieren pueden ir a tomar un verano, estar en una escuela de francés también, es parte de nuestros programas. De hecho, este año se van un poquito más de 20 a hacer ese programa. Y con respecto al nivel que alcanzamos, en inglés, nuestra aspiración es que nuestros niños estén en un nivel C1 del marco común europeo, que es un nivel que los habilita para estudiar en cualquier parte, en inglés, sin necesidad de hacer cursos nuevos, sino ya con el inglés del colegio pueden estudiar lo que quieran en la universidad que quieran en inglés. En francés estamos pretendiendo que salgan con un nivel B1, también dentro de ese marco, lo cual les da la posibilidad de llegar a un país francoparlante, desempeñarse, desenvolverse en la vida cotidiana, y si quieren estudiar, hacer educación superior en francés, tendrían que completar y subir dos niveles para lograr estar en el nivel C1 en francés. Digamos que también, como siempre me gusta poner detrás el principio, lo que nosotros estamos convencidos es que el aprendizaje de las lenguas es una manera muy, muy importante para asomarse a otras culturas, para formarse en la diversidad cultural, para entender otras maneras de ver el mundo, no lo logras si siempre estás mediado a partir de una traducción. Cuando tienes una lengua tan difundida como el inglés, pues tienes enormes posibilidades para acercarte al resto del mundo. Eso me hace como recordar que también se trabajan en el colegio las competencias ciudadanas, y allá hablamos de un pensamiento global y hablamos de una identidad cultural. Cuéntanos sobre eso. Sí, como vengo hablando del tema del pensamiento global y las lenguas, voy a arrancar por eso. Hemos dividido las competencias ciudadanas en esas dos caras, por una parte el pensamiento global y por otra parte la identidad cultural. Voy a hablar de la primera. Pues creo que sobra explicar que hoy día un colegio tiene el deber de formar un pensamiento global y que uno va viendo como de nuestros estudiantes hay muchos, más de un 30% que están desempeñándose por fuera de Colombia y nosotros creemos que tenemos el deber de habilitarlos para hacer esa experiencia de una manera muy tranquila, muy fluida, muy competente. Y entonces, además de que la lengua sea una herramienta, la vida escolar tiene que tener muchos momentos en los que el propósito sea ubicar las mentalidades de nuestros estudiantes en el desarrollo global. En ese sentido, nos hemos orientado por los objetivos de desarrollo sostenible, que son como una manera de ubicar las problemáticas de la humanidad como un reglo, congerto de la humanidad. Y digamos que esos objetivos de desarrollo sostenible bajan atravesando también la enseñanza de muchas asignaturas. Ya no es tiempo de solamente hablar de tu país y de tu ciudad. Este es un momento donde hoy, que estamos a 15 de febrero de 2023, pues estamos viviendo un terremoto devastador en Turquía y en Siria. Llevamos un año viendo una guerra devastadora también entre Rusia y Ucrania. Estamos viviendo una cantidad de circunstancias económicas, políticas, sociales, que nos exigen educar a nuestros estudiantes para ese mundo, para esas problemáticas y para que sean individuos que se interesan en las problemáticas del mundo entero, no solamente en las suyas, que también. Y me paso al otro lado. El hecho de desarrollar un pensamiento global, que además fomentamos también con salidas, con otras actividades que los vinculan, les dan posibilidades de viajar, de hacer un intercambio a Canadá, ese viaje de Francia que te digo. Tenemos muchas opciones de viajes para quienes quieran. Pero reconocemos también que es muy importante que tú construyas tu identidad y que la construcción de la identidad parte de reconocerte como miembro de una cultura, como parte de una cultura. Y nuestros niños, en su mayoría, son niños colombianos y nos parece muy importante que ellos se sientan muy colombianos, se interesen por el futuro del país, se sientan orgullosos de sus ancestros y además se sientan muy comprometidos con superar por todas nuestras o muchas de nuestras necesidades. También tenemos muchas cosas en la vida cotidiana del colegio donde nos devolvemos sobre eso, sobre nuestras raíces, nuestros ancestros, nuestra cultura. Y eso también lo consideramos muy, muy valioso. Consideramos que eso es una cosa que van amarradas las dos cosas y hacen eso que se llama competencia en ciudadanos, que es saber vivir esa ciudadanía donde esté y entender el lugar en el que estoy y lo que se requiere y lo que la sociedad requiere de mí en cada momento. María Mercedes, nombraste cómo los estudiantes del gimnasio en la montaña están preparados para vivir en cualquier lugar del mundo y están formados de manera integral. Me gustaría que nos contaras cómo dentro de esa formación integral empieza a jugar un papel importante toda la formación en valores y la formación de los valores cristianos que promueve el colegio. Mira, Juli, yo te digo con mucha tranquilidad que uno, un gran diferenciador o un gran caracterizador de lo que somos en el gimnasio en la montaña es un colegio que desarrolla un entorno donde es posible crecer en esa mirada valorativa de la vida en general. Nuestros estudiantes crecen preguntándose qué es lo correcto, cómo actuar en este momento, cómo ser más bondadoso, cómo evitar el maltrato, cómo ser cada día más honesto. Son personas y niños y niñas como todos somos, con errores, con limitaciones, con virtudes, pero su vida está siempre preguntándose cómo lo hago mejor. Y en ese sentido tenemos un fundamento detrás que es nuestra orientación en el tema valorativo, es una orientación claramente cristiana, la cual decimos de manera muy tranquila, somos un colegio católico y como en todo lo del gimnasio en la montaña, somos un colegio católico incluyente. ¿Y eso qué significa? Significa que es un colegio que toma en serio el tema de la enseñanza de la religión, de dar las opciones para que niños crezcan en su vida sacramental, pero tenemos todo un espacio para familias que no esperan recibir esa educación, pero sí esperan recibir una educación en valores muy fuerte. Hemos logrado eso con mucha armonía, hemos logrado con mucha armonía tener un colegio serio, como lo somos en todo, en esa educación cristiana, serio y comprometido, pero a la vez dar espacio y considerar una riqueza, tener familias que piensan de una manera diferente el tema de las creencias o el tema espiritual. Cuando hablamos de la formación integral y hablamos de los valores, también incluimos en esa formación de ser humano estas como habilidades para el desarrollo socioemocional. ¿Eso cómo lo trabajan en el colegio? Ese también es un aspecto muy fuerte. ¿Y cuál es el principio que está detrás de esto? Es que el ser humano tiene esa dimensión y esa dimensión socioemocional es la que le potencia la capacidad de lograr cosas, la capacidad de ser exitoso en las cosas puramente técnicas, el desarrollo, el armónico desarrollo socioemocional es el que da el potencial para eso. Y nosotros estamos convencidos de que ese desarrollo necesita acciones intencionales, que eso no se da por añadidura, no se da ahí como de una manera silvestre en la vida, sino que necesita que tengamos un currículo enjuicioso y nos hemos comprometido, sobre todo en la parte de preescolar y de primaria, estamos trabajando con disciplina consciente y entonces nuestros niños desde grado kinder, kinder 4, están trabajando en el conocimiento de sí mismos, en el reconocimiento del otro, en la identificación de las emociones, en el crecimiento, en la manera de relacionarse con los demás, en las habilidades sociales, digamos, y hay muchas cosas en la vida escolar que están enfocadas en eso, ese currículo preciso de disciplina consciente, pero también el entorno de nuestra vida cotidiana, entonces tenemos muchas actividades extracurriculares que están pensadas en eso, en desarrollar liderazgo, en dar espacios para ver otros talentos, en aprender a relacionarse con grupos diferentes, en aprender a manejar las frustraciones, los esfuerzos, entonces tenemos una vida extracurricular muy, muy, muy rica, que siempre estamos tratando que nuestros estudiantes se vinculen con otra actividad distinta a solamente sus clases, actividades artísticas, deportivas, políticas, sociales, y todo eso contribuye dentro del crecimiento de esas, el desarrollo socioemocional. Y adicional a eso, pues tenemos como nuestra dirección de grupo, los directores de grupo hacen un trabajo muy importante en la parte socioemocional, de hecho tenemos una cosa que creo que es muy peculiar de nuestro colegio y es que una vez al año entregamos un reporte que se llama Informe de Desarrollo Personal, en el cual no hablamos de nada que tenga que ver con el conocimiento, ni con la inteligencia, ni con esas habilidades, sino básicamente con sus hábitos, su manera de relacionarse con la autoridad, con sus compañeros, sus talentos diferentes a la parte académica. Bueno, creo que ahí ya te contesté bien amplia esta respuesta. María Mercedes, cuando hablabas del rigor académico, hay dos cosas que también sorprenden mucho a los papás. Una es que en el proceso de admisión no evaluamos a los niños de Kinder 4 y Kinder 5 para su ingreso. Y que en ese sentido, pues hay una gran diversidad de unos niños con diversas necesidades, incluso hay unos con diagnósticos a quienes hay que hacerles algunas acomodaciones de currículum. ¿Cómo es ese proceso o esa oferta de valor que tenemos relacionada con la diferenciación y la inclusión? Mira, Juliana, nuevamente el principio que está detrás. La humanidad tiene que ser capaz de avanzar y organizarse socialmente con los seres humanos que existimos. Y los seres humanos que existimos tenemos diferentes talentos, diferentes limitaciones, fortalezas, formas de aprender, formas de actuar. Y en ese sentido, la escuela no puede marginarse de esa mirada de aceptación que tiene que tener una sociedad y que en buena hora, cada día más, la sociedad entiende que la diversidad es una riqueza. De manera que un colegio como La Montaña, a nuestro modo de ver, tiene el deber de generar una aula de clase en la cual haya una permanente diferenciación, en la que tú logres que todos los 24 diversos estudiantes que están ahí encuentren su ruta y encuentren su ruta y encuentren la manera de llegar a ese conocimiento, a desarrollar esas habilidades, porque sus maestros están preparados para hacer una diferenciación en el aula. Y esa diferenciación en el gimnasio de la montaña va hasta el nivel donde tenemos que hay niños a los que les tenemos que hacer ajustes completos del currículo. Y entonces tenemos un departamento muy potente de especialistas que miran cuando hay unas condiciones especiales y diseñan cuál va a ser la ruta de este estudiante que tiene esas condiciones y ayudan a los profesores a hacer ese proceso. Yo te diría que parte de lo que nos caracteriza es que creemos en la inclusión en todos los aspectos. Creemos que el mundo concebido como excluya, excluya, no es algo que le sirva a la humanidad. Y en ese sentido pues no tendría sentido hacer un examen de admisión. Además que no es legal hacer un examen de admisión en un niño que va a entrar por primera vez a la escolaridad. Nosotros estamos en franco de desacuerdo con eso. Porque es que a los cuatro años no te pueden seleccionar por tus capacidades. Tú puedes seleccionar familias porque igual tienes siempre más solicitudes que cupos. Pero no te pueden seleccionar porque tengas una u otra condición. La escuela tiene que saber recibir y acoger y adaptar lo que necesites. María Mercedes, cuéntanos, ¿cuáles son los planes inmediatos del colegio? Mira, hay como dos cosas muy apasionantes que tenemos en este momento y en las que estamos trabajando y en las que se ha focalizado nuestra directiva. Una es la expansión de nuestro terreno. En ese momento, después de una larga negociación, nos estamos ampliando hacia un terreno de ocho hectáreas más. Lo cual nos va a dar unas posibilidades grandes de crecer, de crecer en espacios deportivos, de generar unos espacios verdes muy, muy significativos. Esa es una parte importante. Estamos trabajando en eso. Estamos haciendo todos los estudios, toda la proyección para ese crecimiento que nos tiene muy emocionados y muy felices. Y ahí vendrán las construcciones necesarias. Por supuesto, siempre detrás de esto está también la renovación de nuestras instalaciones, que es un proyecto permanente. Y en segundo lugar, retomamos en este momento, estamos haciendo todo el camino para retomar la contratación de algunos profesores nativos de habla inglesa. Estamos iniciando nuevamente. Este es un proyecto que el gimnasio de la montaña tuvo por varios años y en este momento creemos que podemos volver a iniciar por ahí. Y tenemos una persona que es el director de bilingüismo del colegio, que está haciendo en este momento los contactos para ese reclutamiento, selección y contratación. Esos son como dos grandes proyectos que tiene la montaña en este momento. Bueno, pues a Mercedes, muchas gracias por esta entrevista. A ti por darme esta oportunidad de contar qué es nuestro colegio y de extenderle la información a los papás que no hayan podido venir o quieran como volver a oír cosas. Este me parece un buen recurso. Gracias. Voy entonces a contarles para cerrar este espacio y esta entrevista cómo es el proceso de admisiones del gimnasio de la montaña. Lo primero es asistir a una charla o solicitar una cita directamente con la dirección de admisiones. Posterior a eso se paga y se diligencia un formulario, se agenda una entrevista familiar y posterior a eso hay un comité de admisiones y hacemos una llamada para continuar el proceso de ingreso al gimnasio de la montaña.